saludos, saludos, saludos mi gente, antes del pico de las espuelas aquí tenemos el ciego ya, ya lo estamos poniendo a producir ya me he quitado un poco la braveza y ya está pisando gallina tranquilo ahora les estaré enseñando como pisa la gallina tranquilo ese hermoso animal, con el ida puro mi gente ciego patadillo, esa es la calambre navaya ven que belleza, ven la plumaje, el más lindo del mundo se llama ese este gambito así, ven el ida pluma ese ciego de trabacosta mi gente, hermoso animal ya no está bravo, ya está tranquilo está poniendo a esta hermosa gallina es que ya la blanca, ya está apuntando huevos ven, ven venga, venga, venga venga ven miren como la pisa mi gente vieron como la piso en producción el ciego de trabacosta pata blanca antes le tiraba ya no, ya le pisa tranquilo no le tiras la gallina estaremos sacando un promedio pero estaremos poniendo 10 gallinas vamos a poner ese gallo ya ven la ahí mi gente blanca ella se pone blanca, se pone media pinta pero ella es blanca pero este ya, vayanla ahí con esa belleza de animal ya la puedo chubar tu patita no 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 no